Y mucha atención con la forma de pago porque no será aceptado el pago en efectivo ni en cheque, solo con tarjeta. Si usted es de los que aprovechará los tres días sin IVA para hacer compras, tenga en cuenta los medios de pago que debe usar para obtener el descuento. Son los pagos que se realizan con tarjetas débito, tarjetas crédito o pagos que se realizan a través de plataformas tales como Valoto, Efecti, PayU, etc. También son válidas las transferencias electrónicas y las consignaciones bancarias. Los pagos en efectivo y cheques no son válidos. La DIAN invita a la ciudadanía a denunciar los casos en los que se identifique una alteración en los precios para beneficios del establecimiento comercial. Además, recuerda que las empresas deberán expedir factura impresa o digital especificando el... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.